Fortalecer desde las estructuras municipales la producción sostenida de materiales para la construcción es hoy una de las vías que emplea Cienfuegos para dar continuidad al programa de la vivienda. El primer ejercicio que se hace en esta actividad que estamos realizando es visitar las tiendas de venta material. Buscando la gestión del subsidio, se toman tres expedientes al azar, se verifica lo que se ha vendido y se va entonces a la obra donde está la célula básica con el beneficiado, el que se le otorgó el subsidio y se verifica. En visita al territorio de directivos nacionales que atienden esta tarea, conocieron de los avances y dificultades en la provincia para establecer soluciones y dar cumplimiento al aconveneado sobre uno de los mayores problemas del país. La construcción de células básicas habitacionales es la producción local de cada municipio. Sin eso no podemos cumplir con este importante programa que ha significado para el país que se subsidian las personas y no los materiales. Por lo tanto, cada territorio debe clasificar, caracterizar y ir resolviendo con su producción local los aspectos fundamentales que quedan por terminar. Son las básicas habitacionales fundamentalmente de años anteriores que desde el 2012 está establecido este programa en Cuba. Aquí en Cienfuegos las capacidades de elementos de hormigón existen, se están utilizando correctamente y también las que no tienen balance se están conservando. Eso se comprobó en el ejercicio. Ya los que tienen que ver los productos que tienen con las materias primas endógenas también los profundizamos con prioridad, que están en la guía evaluativa con prioridad. Y cuando hablamos de materias primas endógenas, estamos hablando de la reciclable, la utilización de los escombros para convertirlo en árido, importante tener áridos que partan del escombro, eso se llama minería urbana. El Fondo Habitacional en Cuba requiere de soluciones inmediatas, pero que garanticen calidad. Hacia ellos se dirigen los ocho municipios cienfuegueros en el trabajo directo con la gestión de gobierno local. Juniel González Hernández, Notizur.